¡Gina, bájate! ¡Tenemos que hablar! ¡Gina! ¡Gina! ¿Qué? Quiero trabajar para usted y algún día será el sucesor. Su papá tiene toda la razón. Ese perro es un falso, un mentiroso. Quiera que sea, es el hijo del jefe. No, es un traidor. ¿Sabes? Siempre me caíste muy mal. Tú prometiste que no nos ibas a abandonar y ahora está pasando esto, Adán, por favor. Ay, esto nunca te lo voy a perdonar. Vamos a buscar a ese güey ahí en el parque y los alrededores heridos. ¿Se dieron cuenta? ¡Salgan de allí inmediatamente! El hecho que vos te hayas casado con un narco no te da ningún derecho de venir a tratar a mi gente ni al resto del mundo como a ti se te antoja. Renato y yo el medio intentaron matarme. Que las dos tenemos la misma profesión, mi hijita. Me va a disculpar, pero no sé de qué me está hablando. Pensé que en esta guerra la policía sería nuestro único aliado para aclarar la muerte de nuestro padre. Prostituta, meretriz, dama de compañía. ¿Cómo hay bebé en la casa? Pues hay que ser decentes, ¿no? Hijo, por nombres no paramos. Bueno, el chiste es que los clientes estén contentos y se vayan muy felices a su casa para tratar bien a su mujer. Me va a disculpar, señora Irene, pero yo no sé de qué me está hablando. Conmigo no tienes que fingir, Daisy. Fíjate, ya son más de 42 años en el oficio. ¿Qué oficio? No, no, tampoco seas hipócrita, porque me chocan las hipócritas, ¿eh? Pues, ¿qué bol oficio de ser los hombres? Si a legua se te nota que eres guapo, hombre. No, 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 ni te ofendas, tampoco te ofendas. Ay, ay, me dijeron go... Tranquila, nada más una palabra, hombre. Una palabra como cualquier otra. Hay gente que se escandaliza con eso. Es una palabra como cualquier otra, hombre. Mire, señora Irene, yo... puede que me ponga vestidos ajustados y a veces me ponga escotes, me maquille y a veces hasta encima de la rodilla me ponga la falda, pero eso no quiere decir que yo sea lo que usted me está diciendo. Buenas noches. Si hasta venimos vestidas del mismo color, no te hagas... Ay, fastidiosas las que se hacen que no son. Yo no pude pegar el ojo en toda la noche. Oye, ¿y este tipo, el Ensi, era muy amigo de tu marido o qué? No, hombre, ¿qué va a tener amigos, Nataniel? Lo único que tenía era gente que lo envidiaba y que le pedía cosas o, no sé, siempre la coca o dinero. Oye, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que echarle un montón a este señor para que pactemos la cantidad y la plata y nos largamos de aquí. Sí, no, y tenemos que verlo de la transportación y hay que conseguir a ver cómo le hacemos a este tal Barragán al dueño de los aviones. Sí. Yo no sé por qué Conrado se tarda tanto en el baño, pero siempre es lo mismo. Vamos para la ducha. ¿Qué? ¿No se va a bañar, mamita? Ah, para que se la ve esas mechitas rojas tan lindas que tiene ahí, ah. No quiero, no quiero. Un poquito de agua no le va a hacer daño, mamita, no le va a hacer daño. Por favor, necesito hablar con mi abogado, se lo pido. Ah, claro, mi abogado. A ver, a ver, chilena sucia, ¿por qué no se va a bañar? Vale, anda. Vamos, vamos. Ah, no. No. Ah, madre, no. ¡No! 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 ¿Qué le parece? Así sí da gusto hacer negocios, ¿eh? ¡Un placer! ¡Que viva Colombia y que viva Cuba! El placer es mío, Ronnie. Pero no crea que esto le va a durar mucho, hermano. No seas pájaro de mal agüero, Elizondo. Déjeme disfrutar. Pero y ahora que esa perra de la Cardona salga a la calle, verá. La coca de esa malparia tiene maíz de cabezas, hermano. Yo no le tengo miedo a la Cardona ni a nadie. Vamos a ver qué va a hacer esas otras para vender coca ahora que la DEA se puso brava. Eso supe. Le quitaron 600 kilos de coca y eso es mucha plata, ¿sí o qué? Sí. Por eso dicen que anda por tu tierra buscando proveedores. Más que en mi tierra, hermano. Dice que la vieron en el aeropuerto de Medellín. ¿Medellín? Debe másicamente. Ante los ojos de Dios, lo más sagrado entre un hombre y una mujer... ...es el matrimonio. Ese vínculo hermoso que tuvo, Paola Andrea, quieres consagrar la próxima semana. Y que como todo... ¿Será que puedo ir más rápido? De verdad, curita, es que esto no puede ser siempre con ustedes la misma. Es que de verdad la repetición de la berraca repetidera. Yo necesito irme a trabajar, hermano. Qué pena con usted, papá, pero es que esta reunión todavía no se ha terminado. Además, el novio ni siquiera se ha dignado de aparecer, pues. ¿Cómo que no? Ahí viene, ahí viene el novio. Paola, mi amor, qué pena llegar tarde. Es que estaba haciendo algo muy importante. ¿Ah, sí? Algo muy importante. ¿Y cómo qué será eso? Porque es que a mí no se me ocurre nada más importante que esto, ¿cierto, padre? Así es, hija. Yo pensaba que se lo estaba tomando en serio el insunto. No, Paola, yo en serio me estoy tomando esto como tiene que ser, pero veas, ¿sabes qué? Yo le prometo. Yo le juro que esto no vuelve a pasar, que yo voy a llegar a tiempo siempre, pero esta vez pasó algo extra. Cura, ha sido que podemos hacer esto en otra oportunidad y no hay ningún problema, ¿ok? Padre, será que podemos hablar en privado. Sí, sí. ¿Cómo está usted, Paola? Patrón, tenemos problemas, hombre. ¿Problemas? ¿Problemas de qué o qué? Pues, patrón, es que... Bueno, ¿cómo le parece que esa perra de la Cardona se fue para medalla, hombre? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Operadora? No, no, eso no puede ser, la línea está perfecta. Por favor, vuelve a intentarlo, sí, sí. ¿Bueno? ¿Buera? ¿Buera eres tú? No, no soy Vero. ¿Quién es? ¿Quién habla? Soy Adán. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo está? Ay, Adancito, ¿por qué no me dices que eres tú? Me da tanto miedo hablar por teléfono. ¿Tú sabes con todo lo que está pasando en esta casa? Por eso mismo le hablo. ¿Cómo va todo por ahí? De lo más bien, mijito. Sí, un momento. ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Te habla Adán! Ay, mi vida, perdóname, es que ahora que me acuerdo se fue al médico con la niña. ¿Al médico? ¿Por qué al médico? ¿Y tú cómo estás cuando regresas? Pronto, mamá. Muy pronto. ¿A Medellín? ¿Y esa perra de la cardona a qué pudo haber ido a Medellín, hermano? Pues con todo respeto, patrón. Yo no creo que se haya ido a hacer horas de caridad ni mucho menos a esa perra. ¿La caridad? No, pero presionos eso. Hay que empezar ahí a mover nuestras fichas, a ver qué se fue a hacer allá. Alguien de los nuestros, hermano, a avisar, a avisar nuestra tierra, a avisar a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Ah, por eso sí no me preocupe, patrón, que, vea, yo ya hablé con Calocho y le está hablando con toda la gente de inteligencia para ver qué es lo que está haciendo esa perra allá en Medellín. Mira, Elizondo, a mí no me importa lo que haya que hacer, hermano. A mí no me importa si hay que poner Medellín patas arriba o patas abajo, pero necesito que usted me averigüe con quién viajó, a qué fue, y sobre todo, mijo, quién la recibió. Porque si esa perra asquerosa, si esa cochila se fue para Medellín con un socio de ella preso acá en Miami, es porque fue a hacer algo importante, a recibir algo gordo. No me preocupe, patrón. Vea, yo me voy a hacer cargo de todo eso, yo me encargo de toda la vuelta en Medellín. Usted quédese tranquilo. Y ahora, si me disculpa, tengo que ir a hacer otra vuelta. A mí me perdona por lo de Paulita. Permiso. ¿Por qué a los doctores les encanta hacernos esperar? Porque así es esto, ya lo sabes. Ya nos van a atender, tranquila. ¿Y por qué no pueden ser ellas los que nos estén esperando nosotros? Luciana, por favor. ¿Luciana? Sí. Acompáñame, por favor. Vamos. Eh, ma, yo voy sola. No, déjame acompañarte. Yo puedo ir sola. Aquí está la paciente, doctor. Que pase. Gracias. Adelante, señorita. Tome asiento, por favor. Este es el resultado de los exámenes que le hicieron ayer. ¿Y qué salió? ¿Estoy enferma? ¿Tengo algo malo? No, por el contrario. Tienes muy buena salud. Sin embargo, hay un detalle, Luciana. ¿Qué detalle? Es que, mamacita... ¿Cómo estás? ¿Sabes algo, mi amor? ¿Qué? Que yo pensaba que el amor era algo que iba creciendo con el tiempo. Que cada vez se iba poniendo más bonito. Así como los arbolitos, las florecitas, las frutas. Que no les echa agua y se van poniendo cada vez más bonitas. Pero no. Tú me dejaste morir. ¿A vos te importó un poco lo que había entre nosotros dos? ¿Y o qué? Es que entre tú y yo nunca, como nada. No sé de qué estás hablando. Eso es boba, hombre. Aprovechaste. Sabiendo que esto podría haber sido un amor bonito. Inocente. Sin balas. Sin sangre. Raquel. Ey, 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 ey. Por favor, no me dejas. No, por favor. No te vas a ir a ninguna parte. ¿Sabes a qué vine, mi amor? A decirte que ya no me gustas. Que ya no estoy enamorado de vos. ¿Sabes de quién estoy enamorado ahora? De tu hija. Enamoré de esa mamacita. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, mi amor? Ya me la cojo. Despacito. Suavecito. Delicioso. ¿Y sabes qué es lo más rico de todo? Que mientras me la cojo. Vos. Vos estás dormida al lado. Vos. 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 Ana Lía. Acompáñame. Vos. Eres un cerdo. Eres un cerdo. ¿Estás loco? ¿Cómo fue chico? ¿Cómo fue chico? Maldito. Maldito. ¿Estás bien? Estás bien. Señora. ¿Se siente bien? No. No, no, no. No estoy bien. El doctor quiere verla en la oficina. Lárgate. De aquí, maldito cerdo. Doctor, aquí está la mamá de Luciana. ¿Qué pasa, doctor? ¿Algo malo? ¿Está todo bien? Luciana. ¿Qué dices, Luciana? ¿Le cuentas tú o le cuento yo? ¿Qué me tienes que contar, Luciana? Mamá. Te estoy pensando. Aquí me ves. Tranzando otra vez. Muy dura es esta vida. Sangrando por la herida y la traición. Sin compasión, this is my flow. Destino clandestino. Puso piedra en mi camino. Y ahora estoy luchando otra vez. Con el re de revanchas suena, tuve mi venganza. Quiero decir que al fin sobreviví. Pegando de primera he ganado mis peleas. Y ya lo sé, el mundo está al revés